Si las puertas se te cierran Si te ponen mil barreras Si te niegan la escalera Si alguien te esconde la cuerda Si te arrojan una piedra Y critican tus miserias O prohíben que te expreses Por pensar más de la cuenta No reniegues de tus sueños Ni te humilles ni te ofendas Encontrarás la forma o la manera De cruzar la puerta De romper barreras Encontrarás la forma o la manera De hallar la escalera O descubrir tu cuerda No hay teoría ni estrategia Para dar con los aciertos Al triunfador lo llevas dentro Y a su flama a cielo abierto A esa historia la victoria Del que yo no la merece Triunfador que lucha se hace Vencedor jamás se nace Nunca pierdas Los reflejos Ni confies En tu espejo Ni confies Hay espejismo De engañosa meta Nunca a cualquier precio Nunca cualquier precio Franques la puerta Si al conseguir El éxito te excita Y te modifica Baja tu alma a tierra Porque el éxito Porque el éxito Como llega se va No le pidas Que te sea leal Si no lo honras Él pondrá en tu lugar Al que viene Empujando de atrás Es tan tisias que quieres triunfar Ahora mismo deberías comenzar Si tú quieres Yo te doy mi lugar Y mi traje Pero te Humildad Humildad Gracias. Gracias.